¿Cuál es la asamblea? Sí, así es. Estuvimos en el día de hoy la asamblea que habíamos llamado con anticipación de una semana después de una reunión de Comisión Legislativa y Corpo Delegado al regreso de Buenos Aires, con la propuesta que traíamos de la empresa para ser consensuada en la asamblea. Por eso hoy a la 19 de la hora en nuestro gimnasio se realizó la asamblea. Bueno, ya concretamos lo que es el área administrativa de nuestro sindicato. Se concretó que el paso era primero reunido con el cuerpo delegado de Comisión Legislativa y después con los afiliados en general. Así que ya tenemos planteado puntos a seguir por parte del sindicato por el mandato que tenemos de asamblea. Tenemos bastantes compañeros que han venido, no esperábamos que vengan más, pero bueno, han venido bastantes compañeros, así que se emocionó y se concretó. Era el mandato que tenemos que llevar el día 27 a Buenos Aires, después que traremos en Comisión Legislativa seguramente, y después de la intersindical que seguramente le vamos a estar convocando a los demás compañeros de los sindicatos para el día, si no creo, el martes. Gracias. 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 Gracias.